Es un gran día como selección y estamos listos para enfrentar el reto que se nos aproxima contra Honduras. Muchas gracias por el apoyo y cariño que siempre nos damos. Tengan por seguro que aprovecharemos este encuentro que nos ayudará a mejorar como selección. Pero sobre todo tengan por seguro que nosotros daremos todo por parte.